Hay más de lo que imaginamos en esta habitación, estoy seguro. Hay algo en estas estatuas. Hay algo en esta habitación. Hay algo en esta habitación. Hay algo en esta habitación. Ah, ¿y ahora qué? ¿Qué es este lugar? Sabes, esto parece familiar. La antorcha invertida conduce a la ciudad de los muertos. No, 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 no. Bueno, esto parece prometedor. ¿Déjame ver eso? No, 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 no. Bien entendido. Vuelve a cerrar esta cosa. Sí. Nate, ten cuidado. Vamos. Siempre lo tengo. ¡Ah! ¡Eso no lo vi! Bueno, tierra de los muertos. Allá vamos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Disparen a matar! ¡Disparen a matar! ¡Muy bien! ¡Sal de ahí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Te enviaremos a pasar a pedazos! ¡Bajen las cabezas! ¡Ey! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bajen las cabezas! ¡Vamos! ¡Elimínenlo! ¡Háganlo salir! ¡Cuidado! ¡Mueven! ¡Háganlo salir! ¡Dispérsense! ¡Ah! ¡Genial! ¡Lo tengo! ¡No! 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 ¡Por favor! ¡Vamos! ¡No! 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 Sus campanas resuenan en perfecta armonía. ¡Sí! ¡Claro! Oh, genial. Justo lo que necesitaba. Tenemos todas las pistas justo aquí. Podemos hacerlo, muchacho. ¿Cómo demonios cree que va a sacar esa estatua de aquí, de todos modos? ¡Ah! ¡Ey! ¡Oh, cielos! ¡Estos tipos están en todas partes! ¡Ah! ¿De dónde siguen saliendo? ¡Ah! Muy bien. ¡Por aquí! Bien. ¡Ah! ¡Lo veo! ¡No tendrás tanta suerte la próxima! ¡Ay! ¡Estás muerto! ¡Ah! 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 Esto es totalmente inaceptable ¿Qué es lo que quieres de mí, Román? Mis hombres están siendo masacrados Me resulta difícil creer que solo un hombre puede deshacerse de todo tu grupo ¡No es solo Drake! ¡Maldición! Hablo en serio, esta isla está maldita ¡Suficiente! Toma a tu patético grupo y vete Espera, tú no puedes dejarme afuera ¡Quiero mi parte del oro! Tu parte, Eddie Era a cambio de que hicieras lo que te había pedido Me dijiste que tenías a Drake encerrado y la isla asegurada ¡No! ¡Esas son excusas, Román! ¡Y tú lo sabes! Hemos terminado, señor Raya ¡Teí, cabo! ¡Matí a Yalo! ¡Sí, Alan! ¿Podrías recordarme por qué contrataste a ese idiota supersticioso? Querías a alguien barato Bueno, se obtiene lo que se paga, supongo ¿Y qué pasa contigo, Navarro? ¿Vales lo que te estoy pagando? La cripta está aquí Sin duda Si podemos confiar en Sullivan Lo cual no podemos Mira, sabe que lo mataremos y miente No seas estúpido, sabe que lo mataremos apenas hallemos el tesoro No tiene motivos para decir la verdad De verdad, Navarro A veces creo que dejaste el cerebro en aquella pocilga en la que te encontré Solo necesito un poco más de tiempo La búsqueda de este tesoro tuyo resulta más problemática de lo que probablemente valga Te aseguro El dorado vale mucho más de lo que puedas imaginar Más te vale 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 Bien, la chica y yo Estuvimos leyendo algunos de los libros aquí abajo Y parece que hay una suerte de galería secreta en la parte superior de la iglesia ¿Puedes llegar ahí? Eso creo Sí Bien, llámanos y encuentras algo Más te vale Más te vale Más te vale Está por ahí Más te vale Más te vale Tiene que ser una suerte de galería secreta en la parte superior de la iglesia Más te vale 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 Más te vale